Aquí ha habido tropecientos mil videojuegos, es los que pertenecen al canon que repasábamos un poquito, pues lo que sé es que me tendría que ir a una lista muy inicial de aquí de mis notas, pero estamos hablando de Super Mario y el arcade y los Super Mario Bros 1, 2, 3, Super Mario World, Super Mario 64 que es el primero que ya es en 3D, Super Mario Samsung, Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World, que era un juego ya con la 3DS y luego ya todas las movidas de los Galaxies, de los Odyssey, esto es un universo amplísimo de videojuegos, pero es que hay más cosas. Hay muchas más cosas, lo que pasa es que has nombrado Mario Galaxy. Yo no sé si os acordáis de una cosa que se empezó a decir cuando salió Mario Galaxy. Mario Galaxy tiene ese logo, ahí tienes Mario Galaxy 2 y vemos un logo muy bonito, el del Mario Galaxy 1 era igual. Lo que pasa es que había una peculiaridad en el 1, que es que había un brillito en unas letras en concreto. Yo no sé si tú te lo sabes si te suena Celen. ¿Qué dices? Están ahí, pues si cogías solo las letras que brillaban, que era la U, la R y luego la M y la R abajo y la G, la A, la Y abajo, pues era U, R, M, R, G, U, R, Mr. Gay. ¿Tú eres el señor gay? Igual te decía eso el título de Mario Galaxy. Tampoco sé por qué te querría decir eso, pero te lo decía. O sea, que a todo tenemos que añadirle que es Mr. Gay. No, tú eres Mr. Gay. El jugador, el jugador es el gay. Él es un homófobo. Él es un homófobo. No, no, no. O sea, Mario es un homófobo. Mario te lo está llamando a ti. Sí, por jugar a su juego. O sea, fuera de todo, encima Mario es homófobo. Es homófobo, vale. Es homófobo. La verdad es que un jugador de homófobo tiene pinta con ese bigote de favorito colmenero que lleva. Y el patillón. Sí, y el patillón un poco sí, un poco sí. Pero claro, podría decir, nada, esto es una casualidad, pero en Mario Galaxy 2 brillan otras letras, ¿eh? Ojo. Lo cambiaron. Igual lo cambiaron porque era mucho canteo en el primer juego. Pero eso sería una broma del diseñador gráfico o una mierda que te han timado de nuevo Miguel con el For Coches. Eso cuando salió Mario Galaxy en internet, en elrellano.com, eso corría con la pólvora. Eso corría con la pólvora. Sí, sí, sí. La verdad es que Mario también se presta mucho, igual que hablábamos de los liches y los speedruns, se presta mucho al mundo de la creepypasta, pero todas las que tengo ocasión o la desgracia de ojear, pues como que no se las creen a nadie, la típica mierda de me encontré un cartucho, lo compré en un mercadillo y no tenía el nombre. No tenía la foto y lo metí y era normal. Pero luego era como, no sé, Super Mario 128, como un por dos de 64 para la Nintendo 64. Y como que, según mí, vas avanzando niveles y vas poniendo más turbio y tal, pero... Y ahí hace falta un poquito más de imaginación. Dame coma, dame muerte, dame sangre, dame ver a tu madre ahí atrapada en el juego. Yo qué sé, dale algo. Sí, sí, sí. Pero también hay que tener el nivel de escritura de la gente que hace esas movidas porque es el nivel de... Me levanté, llovía sangre, pero por lo demás era un día normal. Salí a la calle a comprar el pan. Y era como, bueno, a lo mejor te hace falta un poquito de verosimilitud ahí, un poquito de desarrollo, de tal, algo un poquito de... Uy, va, que me cargo esto. Un poquito más de profundidad, ¿no? Pero sí, al final es como, no, es que hay que llegar a lo importante, al cartucho chungo. Es que a mí si me lo cuentas con la voz de Loquendo me entra todo. Claro, claro, claro. Es que no estamos hablando que es Loquendo el telecuente, entonces, claro. Y la cancioncita de fondo. Tino, nin, Loquendo. ¿De fondo no es? No, pero eso porque es de la demo. Yo estaba pensando en música ya de... Claro, obviamente es la demo. Pero la creepypasta tiene que saber. ¿Quién se va a comprar para hacer un creepypasta en Loquendo original? Es la puta demo, ¿eh? La demo, la demo, Dios mío. De verdad, tenéis harto. Y es que además de videojuegos, ¿qué más hay? ¿Por qué te llevo más? No, no, sí, sí. Hay más universidad. Vamos a ver, vamos a ver. Hemos visto imágenes de la serie esta, de dibujos. Yo reconozco esa serie. Eso es canon. No la he visto en mi vida, ¿eh? Yo todos decíais que la habíais visto y eso estaba guay, aparte de los señores borrachos estos que hemos visto. Claro, tío. Luego tú nos has escuchado y dices, ¡Mama Luigi! Es mega mítico. Eso viene de ahí, tío. ¡Oh, toaster, toast, toast! Ha pasado algo desapercibido y ya no me acuerdo. Pero ¿cómo habría? Decía, hola, amigos, le dicen españoles. Es verdad. Sí, algo así. ¡Hey, paisanos! ¡It's the Super Mario Brothers Super Show! ¡Paisanos! 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 ¿Qué cojones? Esto es original, ¿eh? Mario no tiene nada pinta de decir paisanos, pero el señor vestido de Mario sí, la verdad es que tiene pinta de llamarte paisano. ¿Qué pasa, paisano? Pues, parche. Es típico que te encuentras en un pueblo, que este puto viejo quién es, y te saluda. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Uy, mío. Qué terrible, terrible. Qué mal ha hablado eso. No, no, pero estaba esta serie. Bueno, la peli del 83, que Fer ha puesto imágenes, pero yo voy a reconocer aquí que no tengo ni idea de qué es eso ni dónde salió esa puñetera película. Es una peli de animación, una peli de animación que... ¿Se estrenó en cines o...? No, 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 no. Ah, vale. Eso no, no. En secciones oscuras del videoclub. Lo que pasa es que en cines creo que se estrenó algo peor, ¿no? Sí. Sí, vamos a hablar ya de eso. Yo creo que ya podemos hablar. He venido a aprender, Miguel. Ilústrame, eres el faro. Vamos a hablar de la película de 1993, una película que vamos a ver es una representación absolutamente fiel de lo que se veía en los videojuegos. Por favor, vamos a ver imágenes. Super Mario Bros. Mario y Luigi son fontaneros, eso es muy fiel, que viven en Brooklyn y se cruzan con Daisy, que es una arqueóloga. Sí, que... Hasta aquí, pues todo bien. Y acaban por ser una serie de movidas huyendo de mafiosos en un mundo que es Dinohatan, si no me equivoco, que es como una especie de Manhattan en un universo paralelo en el que los dinosaurios no se han extinguido y han seguido evolucionando. Hasta aquí, yo creo que es 100% el juego, ¿eh? Sí. No, no, no. Hemos visto, pues eso, mafias, una ciudad así como ciberpunk, oscura, futurista. Eso está en todo lo mismo. Por otro lado, una adaptación muy fiel, sí. Me gusta mucho, ¿eh? Va a ser mucho más fiel la película de lo que pensamos. Sí, la verdad, ¿verdad? Y Mario y Luigi Peach clavados, ¿verdad? Pero es que había otros personajes. Vamos a ver cómo era Bowser. ¿Os acordáis de Bowser? Pues es esta señora. Pero mira el pelo que viene. Los piquitos, los piquitos claramente. Este, este es Toad. ¿Qué? ¿Qué? Este es Toad. Que se convierte en un Goomba, que son estas cosas horribles. Claro, y esto es Yoshi. Este dinosaurio es Yoshi. ¡Qué bajonazo! O sea… Claramente los personajes también. Un vivo retrato de lo que es el juego. Yo es que… Digo, ¿por qué no tengo un mando en las manos viendo esta película? Los Goombas han pasado de ser como setitas o champiñones o cosas así como tal a dinosaurios de cabeza pequeñita y muy asquerosos. Cuerpo muy grande y una gabardina horrible. Pero bien Bowser, o sea, bien Bowser está caracterizado de Bowser con sus piquitos en la cabeza. Yo lo pongo. Pero Bowser no es humano. ¿Cómo me está afectado? Bueno, claro. Se supone que esta gente… Se supone que esta gente, Ángel, son dinosaurios que han evolucionado hasta ser como medio personas. Claro. No le busques… A poco que sea la biología, eso no funciona así, yo creo. No le busques mucho sentido. Pero ¿en qué momento llegas a… Si un Goomba literalmente es todo puta cabeza y dos pies, ¿en qué momento se te ocurre literalmente hacerlo al revés? Poner un cuerpo del copón y una cabecita arriba. Es verdad. A que sean un poco psicópata, la verdad. ¿Verdad, tío? Sí. Pero bueno, luego vamos a ver que hay situaciones que yo creo que también las hemos vivido todos en los juegos, como por ejemplo Bowser, así un poco lascivo con Daisy, ¿no? Sí, guau. ¡Guau! Siempre. Luigi y Mario como unos fuckers. Además, Mario bailando así con una mujer así un poco ronda, con un vestido así como futurista. Bueno. Esto está todo en Mario también. Sí, pero eso lo jugué yo en la NES. Sí, sí, sí. Guata perreo, ¿eh? Y a lo largo de toda la película, hongos super mega realistas asquerosos que están por toda la ciudad y te los ponen en la cara goteando. Es asqueroso. Al final por lo menos aparecen con el traje. Y al final es cierto que aparece Bowser como un dinosaurio, un dinosaurio horroroso. Y lo vencen y al final, pues eso, claramente, la película, juego, tal cual. Yo no sé si estábamos viendo gameplay o una película. En la película se iban con pistolas también, que decías tú que era lo original y tal. O sea, al final te digo, esa película tiene mucho más real y mucho más lore real de lo que... Como una mala versión de los cazafantasmas, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Es una cosa muy rara. Yo la verdad es que no sé por qué lo hicieron así. La película fue un absoluto fracaso. Bueno, de las notas más bajas que he visto en mi vida, ¿eh? Sí, 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 absolutamente. Oye, pero te voy a poner un buen reparto, ¿eh? Porque Mario es Bob Hoskins, que es un actor muy famoso. Es el protagonista de quien engañó a Roger, por ejemplo. Luigi es John Leguizamo, que es un actor que ha hecho mucho en Hollywood. Bowser es Dennis Hopper, que también es un clásico actor de Hollywood. O sea, si es que tiene repartazo. Sí, sí. Pero tremenda mierda nos colaron ahí. El guión es lo que tiene, ¿eh? Pues yo de pequeño la veía como un cabrón. No paraba... La tenía en VHS y lo quemaba. No sé por qué me gustaba. No me preguntes. Así ha salido, hijo mío. Mira cuando te he dicho lo de los dibujos, ¿eh? Te he dicho lo de los dibujos y me has mirado con mala cara. En serio, tío. Oye, y aparte de estas putas... Desver. 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 Ya está. Lo de Men in Black. Eso nos falta, nos falta esa Men in Black. Buenísima, buenísima película de Sony Pictures.